Antes de empezar, cabe aclarar que este vídeo es muy diferente a lo que suelo publicar normalmente. Seguramente ya sabéis todo lo que está pasando con Rubius y su mudanza de Andorra y hoy voy a defenderle como ya hice en su día con Tonga Meply. La televisión española, en especial Telecinco, se ha picado bastante con este tema y le tachan de insolidario porque, según ellos, Rubius enseña a los niños a no pagar impuestos lo cual es una gran mentira ya que en Andorra sí o sí se pagan impuestos, menos que en España, pero se pagan. El Rubius no está enseñando a nadie a evadir impuestos, se ha marchado para disfrutar de sus ganancias cosechadas durante todos estos años y lo tiene bien merecido. La prensa se enfada ya que, con nuestros impuestos, mantenemos a su familia y la pensión de sus abuelos. Eso es mentira, su familia reside en Noruega, aquí se nota que habláis por hablar, sin informaros lo más mínimo. Pero calma, yo entiendo que la prensa amarilla solamente tira mierda a la gente que posee el dinero para poder tener algo de audiencia ya que la televisión es una basura últimamente y es puesta de fondo, está ahí para hacer ruido y ya. Telecinco, vosotros os informáis en las cuevas porque, de nuevo, os volvéis a equivocar. Los impuestos que se pagan en España no van dirigidos a la sanidad y a la educación mayoritariamente. No. Van dirigidos, principalmente, para pagar las deudas que este país ha generado especialmente durante la crisis de 2008. El PIB de España es uno de los más altos de Europa, creo que detrás de Italia, tenemos un Producto Interior Bruto del 98%, o incluso mayor, y el Rubius vive en España y no ha hecho un cambio radical en la disminución de la deuda, ¿sabéis por qué no lo ha hecho? Porque la deuda se incrementa más y más. La sanidad y la educación reciben un pequeño porcentaje de esos tributos, ¿o acaso no recordáis que cuando llegó el virus a España, no había suficientes sanitarios, había una escasez alarmante de materiales y los médicos se tenían que cubrir con bolsas de basura para intentar protegerse del virus? Claro, eso calladito, eso no se puede nombrar porque os veríais contradecidos, pero no pasa nada, ya llego yo a refrescaroslo. Además, el tributo de los impuestos dirigidos a la sanidad es del 1,27% estando incluso por debajo de la agricultura. También os recuerdo que los agricultores hicieron una huelga llevando tractores a las carreteras en modo de protesta. Si ese sector recibe más dinero que la sanidad, imaginaros cómo estaban los hospitales entonces. En un momento de la noticia, dos periodistas no aguantan la rabia y deciden desahogarse con Lolito porque sí, porque él estaba allí caminando y se llevó toda la rabia de las periodistas. Lolito no ha hecho otra cosa que decir que la política española es una bazofia con patas, que razón no le falta por cierto, y que él preferiría irse a Andorra. Estas educadas y cultas periodistas decidieron llamarles sinvergüenza y gilipollas. Pero bueno, que estáis en la televisión pública, no podéis decir semejante barbaridad señoritas. Hay niños viendo vuestro programa y van a aprender a insultar por cosas como esta. Además, un periodista dijo que nos están robando, da igual si era Messi, Ronaldo te están robando. Ah, pero no da igual, no, no, no jaja. Vosotros criticáis al Rubius porque se va a Andorra y nosotros, supuestamente, mantenemos a su familia pagando nuestros impuestos, lo cual es mentira por lo que mencioné con posterioridad. En cambio, los brasileños no lloraban tanto como vosotros cuando Neymar vino a vivir a Barcelona dejando a su hermana en Brasil. Nadie se quejó ni le reprochó nada a Neymar diciéndole que no se puede marchar porque están manteniendo a su hermana. ¿Ahí qué pasa? ¿No es la misma situación? A ver, no lo es porque la hermana de Neymar sí residía en el país del cual Neymar emigró. En cambio, la familia del Rubius vive en Noruega y le estáis poniendo a caldo defendiendo un dato que es falso. Este mismo señor, aseguró que Ibai tiene 6 millones de euros, que él se lo dijo y que vive de puta madre. Una pena que Ibai lo desmintiera y dijera que posee un millón de euros. La tienda es Ibai Llanos, Ibai Llanos, por lo mismo que se ponga más, 6 millones de euros. Ibai Llanos dice, yo pago el 40. 6 millones de euros. Eh, pues, 6 millones de euros, gente, yo creo que no lo tendré. En todo 2021, yo creo que no. Y en todo 2022, tampoco. También afirmó que el Rubius debe mucho a España, le debe su educación, su vivienda, la atención médica que recibió durante su instancia en España, etc. El Rubius no le debe nada a España, nadie le debe nada a su país por el mero hecho de haber nacido en él y vosotros no sois los más indicados para decir que a España le deben mucho porque sacas una bandera española o gritas viva España y te tachan de facha y de fascista. Voy a dejar ya a Telecinco con sus insultos a youtubers, contradicciones, bulos e ignorancia. En otro programa, de la cadena televisiva 4, se plantearon la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer Hacienda para que los youtubers no se vayan? Bien, pues es fácil, dejar de llevarse más de la mitad del sueldo que cobramos los españoles, dejar trascar dinero es una buena idea. Otra solución es bajar los impuestos, que por eso se marchan. No sé, solo doy ideas. Según los progresistas, China es un país muy malo, es comunista y eso no puede ser, los comunistas no deben existir. Pero, el índice de impuestos es menor, es el 45% y es comunista. Aquí en España el índice es del 52%, menos mal que no somos comunistas, eh, menos mal. Mi conclusión final es que debéis dejar a la gente disfrutar de sus ganancias, no meter las narices en asuntos que no os incumben y si el Rubius se quiere ir a Andorra, dejar que se vaya porque no sois quienes para decidir si se debe ir o no. Hasta aquí el video, sé que ha sido muy raro que yo hable de esto pero tenía que hacerlo porque dicen unas sandeces que ni siquiera saben mantener. Espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima. Adiós.